Deberá de encontrar con alguna opción clara de gol. Burkenroth encuentra de buena manera Aileen, Aileen dentro del área, Aileen gol, golazo, gol! En el fútbol hacer lo más difícil, hacer que se vea fácil es una virtud y el control de Aileen es fantástico con la punta del... ...de rayadas otra vez el servicio, Dani queda la deriva gol, gol! Hacíamos hace un momento, las jugadoras de la franja medianamente llegaban mejor perfiladas a la posición de la pelota, pasaban la línea imaginaria del balón, los rechaces eran medianamente un poco más razonados hacia un costo. Por supuesto, le mandamos un saludo, buen servicio al segundo palo, recién trae el remate gol, gol! ...de cabezazo dentro del área, normalmente termina en gol, y así fue en esta ocasión. El servicio del tiro de esquina muy, muy pasado a segundo poste, queda sin marca la capitana Aileen Martínez y le recentra a Fátima. Buena pelota para Solís, Solís para la Chira, la Chira García, la Chira García, la Chira García, gol! ¡Gol! ...como le pone ese esférico Dani Solís, le gana precisamente a una de las futbolistas del equipo de Puebla, primero a Chamilé para Dani, Dani se da la media vuelta, le pone el balón a la China, que retrocede un poco, y así mata a Carla Morales para hacer el tres goles por uno, tres minutos, Chartún, tres. Si no quiero hacer aguafiestas, pero le pega mal a la pelota, ¿no? El control es muy bueno, pero cuando le va a pegar a la pelota le pega machucado y parece que incluso...